hola qué tal amigos y nuevamente con todos ustedes ya saben mi nombre es pablo hernández 100% colombiano que estamos en un nuevo vídeo de enseñanza musical para toda esa gente que está ahí en contacto permanente con este canal y el canal de del sabor así que gracias a toda esa gente que comparten estos vídeos gracias a esa gente que está ahí fiel que está siempre siguiendo cada uno de estos vídeos para su crecimiento musical en su repertorio crecimiento en en sabiduría también porque van avanzando más cada día más con respecto a su instrumento de hacer sexo como el cadinete este como en todos los vídeos siempre les estoy recordando las clases virtuales las clases virtuales las clases virtuales para aprender a improvisar para aprender a tocar bien para corregir cualquier falla o cualquier defecto que estén tomando al principio del aprendizaje a veces tenemos pequeñas fallas y no nos damos cuenta y cuando ya aprendemos a tocar el instrumento entonces ahí es donde se da uno cuenta que adquirió alguna algún defectico por ahí entonces es bueno siempre corregir antes de estar más avanzado las partituras también las anuncio a diario yo que necesiten partitura aquí es que necesiten aprenderse las notas de una de un tema aprenderse las notas de una canción aprenderse las notas de un trozo musical o de cualquier parte de la melodía si necesitas las notas comunícate conmigo y ahí estamos poniéndonos de acuerdo y te estaré mandando las notas este bueno en esta ocasión en esta ocasión vamos a tener un temita del yo de arroyo cantante colombiano un tema que se llama a mi dios todo le debo con el clarinete bueno ya hubo un seguidor porque que me pidió el solo de clarinete pero vamos a hacerlo todo el tema ya que pues las partes citas son fácil esa ahí prácticamente viene esa parte ya luego repite luego viene el solo ah 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 a a a a a a entonces prácticamente este vídeo vamos a hacerlo por este solo que está un poquito más más complicado un poquito más larguito las otras los otros temas están son fáciles entonces este tema está en el todo de si bemol mayor lleva dos bemoles que es el si y el mi entonces si bemol mayor vamos a repasar un poquito la escala de si bemol mayor para que así se acuerden cuál es el recorrido de esta escala y cuáles son las alteraciones que tiene entonces en el clarinete empezamos en si la primera parte que la primera parte de casa entonces como quiera agarrando mi bemol o do mi bemol re fa re re fa de padre pa-ra-ra 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 ok entonces ya vendría el solo voy a hacer las posiciones claras para que así ustedes puedan comprender y mirar cuál es la nota sería re fa si bemol re fa si re fa do mi do re fa do mi do do mi do mi mi re si fa re re fa si bemol re fa si bemol re fa si pero como acá se siente más más fácil entonces yo lo hago acá porque aquí es ok 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 entonces aquí el lado es más fácil ok después mi mi bemol fa sol mi fa la mi fa la mi fa la do 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 doO do Ahora tenemos Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Do Do, Si, Re Fa, Sol, Fa, Mi, Do Si, Be, Mi, Fa, Sol Si, Be, Mi, Fa, Sol Otra E Entonces ahí está el tema El solo de clarinete es el único que está un poquito de más de cuidado Pero no está difícil, está fácil Así que a practicarlo lentamente Poco a poco vamos a ir subiendo velocidad Nos vemos en un próximo tutorial Bendiciones para todos